El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Saroso! ¡Qué huele! ¡Y hoy amor, hoy! ¡Chica! ¡Chica, chica! ¡Y baila! ¡Osa! ¡Y baila! 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 Muchas gracias, muy amada a todos ustedes. Gracias. 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 Quiero saber que es el 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 que sucede. Flores de Del Rio, con los good-looking ladies. Flores de Del Rio, con los buenos días. 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 ¡Gracias! 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 This next song we're about to do is a song of our Intramundo de la Fe and I'd like to dedicate this song to all the guys out there tonight Para todos los hombres que se creen It's a song entitled Que Creías ¡Gracias! 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 I need somebody who's real shy and if you're raising your hand you're not shy Do you know what Selena? What? I don't think you need somebody shy I think you need the playboy from Del Rio here Who's the heartbreaker of Del Rio? That's not who you're gonna sing the song to Would you come up here? Is that the playboy I'm telling you right there? He's broken all the hearts of all the good looking women from this town We'll take his word for it We'll take his word for it again Okay, what is your name? Ernesto Belindo Ernesto Okay, Ernesto Tonight You're gonna make your debut in acting, okay? Tonight, Ernesto You're going to be my ex-boyfriend What? Because baby we ain't got time for that, okay? Okay, alright Ernesto I want you to behave Put your hands to your side and let me do the talking here, okay? No, don't give me no attitude now Okay, Ernesto, are you ready? Now remember what I said, you're acting So put your hands to your side and be cool Now ladies, you pay close attention Cause you're gonna learn something tonight Guys, you too There you go, right here Right here Your hair looks fine Que creías Que ibas a regresar Y que me ibas a encontrar Con tanta recibidad Con tanta recibidad Con tanta recibidad Pero no Pues ya ves que no es así No creo saber ni de ti Así es Así es Que puedes vivir Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que elmigo Un amor mejor que elmigo Que te hiciera más feliz Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo No es tan sencillo Más no llores, hombre No llores Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Un amor mejor que elmigo Que elmigo ni regalabó Pues ya ves Equivocado Nunca plagen Un aplauso Queour allDO, Renasto Are you guys having your time tonight? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!